Con el permiso de Dios Voy a cantar un corrido Donde quiera que se encuentre Se lo dedico a un amigo Se llamaba Gerzain García fue su apellido La muerte lo sorprendió Cuando menos lo esperaba Joven y lleno de vida Nunca se lo imaginaba Que en un maldito accidente Su vida se terminara Él me pidió este corrido Quería escucharlo en vida Y no se lo había compuesto No más por pura desidia Y ya que no lo escuchó Que lo escuche su familia Saludos a Bolívar García Sus hermanos Y arriba Guerrero Recuerdo cuando decía Con su carácter sonriente Como quisiera ser pobre Se lo gritaba a la gente Si quiera cinco minutos No más pa' ver qué se siente Adiós amigo Chayín Tuviste mucha grandeza Te quedaste con las ganas De conocer la pobreza Ojalá y donde te encuentres Sea más grande tu riqueza En Sirandaro Guerrero Su cuerpo descansa en paz Su esposa y también sus hijos Nunca lo van a olvidar Y en la ciudad de Houston, Texas Muchos lo van a extrañar